dinero, le falta tiempo. El que tiene voluntad, logra las cosas. Y volviendo a la segunda, referente a Internet de las cosas y ciberseguridad o cibersecurity, es un tema sumamente interesante y el típico, la típica consulta es que si las computadoras o los dispositivos, la nevera, el microondas, la cafetera, van a quedar expuestas por tener direcciones IP globales. ¿Ok? Esa es la típica pregunta y es muy válida, ¿no? Si yo tengo una nevera que probablemente pueden alcanzarla desde Internet, bueno, quizás me la pueden apagar, la pueden enfriar más de la cuenta, me la pueden poner a calentar más de la cuenta. Igualmente con la cafetera, la pueden prender, pueden causar un incendio y muchísimas cosas más, ¿no? Es un riesgo muy cierto. ¿Qué ocurre? Eso es algo sumamente discutido. En líneas generales, y para no alargar tanto la respuesta, los dispositivos a los cuales se conectan ya vienen de caja hechos para que todo pueda salir a Internet. Es decir, si la nevera necesita comunicarse contigo para decirte que no hay huevos o la leche se está acabando, pero nada puede llegar a la nevera, ¿no? Es decir, si un atacante quiere alcanzar la nevera, no va a poder, ¿no? Hoy en día, los dispositivos vienen completamente configurados de esa manera. La única manera que te alcancen es que tú entras al dispositivo, al router, al CP, y le digas, yo quiero que pueda ser alcanzada. Pero en líneas generales, esa es la... te resumo la respuesta de esa manera. Gracias, Alexis. Bueno, continúo un poquito más con el tema de direccionamiento IP. Aquí aparece un pequeño consejo, obviamente es opcional, el que lo quiera tomar o no. Tomar el primer prefijo del cliente para la WAN. Si yo, por ejemplo, voy a conectar una entidad de gobierno, yo soy el ISP, y voy a asignar la red que aparece en pantalla, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, AC, 2 puntos, 2 puntos, barra 48. El primer prefijo de ese barra 48, yo lo agarro para la WAN y le enruto el resto, el mismo barra 48, al cliente. Cosa que es muy, muy conveniente y me facilita la vida notablemente como ISP. El tamaño prefijo en los usuarios residenciales, cosa que es un tema una vez más muy discutido. Aquí menciona, obviamente son redes más pequeñas, más sencillas, sin embargo, las redes caseras también se están volviendo más complejas por el mismo tema de Internet of Things. Es normal que un usuario tenga en este momento varios SCIDs en su casa. Quizás puede tener un SCID de Internet de las Cosas, un SCID, una red para acceso de su familia a Internet y quizás una red pública, así de cualquier cosa. Entonces, bueno, eso va haciendo las redes más complejas. Entonces, bueno, en líneas generales, ¿cuánto debo asignar yo a un usuario residencial? Le puedo asignar desde un barra 56 a un barra 64, e incluso desde un barra 48. Aquí hay unos ejemplos, si yo asigno un barra 60, significa que va a tener dos a la cuatro subredes posibles, el usuario final. Si lo vemos como SCIDs, significa que puedo tener 16 redes wireless en la casa, ¿no? Lo que ocurriría es que si yo asigno necesito una 17, un SCID nuevo, la caja no me la va a poder asignar, ¿no? Con direcciones IPv6 globales. Si asigno un barra 56, tengo 256, si asigno un barra 48, tengo 65,536 subredes posibles. Bueno, aquí lo dejamos a gusto del consumidor, a gusto del ISP, lo que sí les voy a decir es que nunca asignen un barra 64. Por lo mismo que yo venía mencionando, si yo asigno un barra 64 pensando que va a tener dos a las 64 direcciones, está muy bonito. Sin embargo, si el cliente va a querer crear otras subredes diferentes, no lo va a lograr porque un barra 64 nada más me va a dejar a mí tener un SCID. Entonces, por lo menos con un barra 60 ya tendría 16 subredes posibles. Un barra 56 en lo personal suena muy bien, pero es gusto del consumidor. Un barra 48 indiscutiblemente, si yo tengo redes corporativas, por lo menos le puedo asignar a todo el mundo barra 48, tanto a mi red residencial como a mi red corporativa. Y ya yo sé que todo el mundo tiene un barra 48, lo que puede también facilitarme mi gerencia interna. Por eso es que depende a gusto del consumidor. Aquí hay cosas simpáticas que se pueden hacer en el mundo IPv6. Podemos ver que tenemos Facebook, aquí aparece escrito de una manera, de hecho esta es la dirección IPv6 real de Facebook, como tengo letras yo puedo escribir dead, food, feed food, bad, bad food, o lograr hacer cosas bonitas e interesantes. No estoy diciendo que esto sea productivo o no, pero bueno, son cosas geniales que se pueden hacer. En Latinoamérica yo siempre me acuerdo de Cedia, que es la red académica universitaria de Ecuador. Ellos tienen Cedia escrito con letras y números y les quedó bastante bien. Aquí hay cosas simpáticas que se pueden hacer. Si yo tengo, por ejemplo, la VLAN 50, puedo embeder el número de la VLAN, el VLAN ID, dentro de una dirección IPv6 fácilmente. Aquí tengo un ejemplo que si el país es Chile, puedo embeder el código del país perfectamente. Si tuviese Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, lo puedo embeder aquí fácilmente, cualquier otro país también. Aquí hay uno más largo, si tu país es Chile y la VLAN 50, lo puedo escribir perfectamente. Aquí se escribió en dos campos, lo pude haber escrito en un solo campo. Cosas simpáticas, aquí hay una que yo siempre digo que es como una galletita para los hackers, pero muchas organizaciones lo han hecho. Por ejemplo, la red de servidores web, yo puedo colocarle el 80, porque los HTTP funcionan en puerto 80. DNS 53, servidores SH 22, o sea, digamos SMTP 25 y así sucesivamente. Y vamos a hacer un ejemplo aquí entre todos, es un poquito matemático, pero intentaremos hacerlo lo más digerible posible. Esto es un ejemplo típico, por ejemplo, tenemos una red barra 32, vamos a asignar redes barra 48 para los POPs, vamos a asignar 128 para Lookbacks y barra 64 para las LAN y VLANs, y barra 64 para las WANs también. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Como dice el procedimiento, vamos a jugar con los bits, ¿no? No vamos a realizar toda la tarea en este momento, yo no voy a hacerlo todo, solamente me interesa hacer la primera parte, que yo creo que puede ser, ya el resto es exactamente la misma matemática, entonces no debería traer ningún problema. Aquí dice que solamente vamos a calcular unas cuantas barra 48 en el resto de esta tarea de ustedes para la casa. Pasos para realizar los cálculos, ¿no? Yo tengo aquí una red barra 32, tengo la 2001 de V8, si se dan cuenta siempre hemos estado utilizando 2001 de V8 porque 2001 de V8 es la red de documentación en el mundo de IPv6. Es una red que vamos a ver muchísimo en presentaciones como esta, en documentos, en RFCs, en libros, generalmente se hace el ejemplo con esta red. Entonces, vamos a jugar, podemos jugar con los bits de subnet y división. Recuérdense que los últimos 64 bits no los toco, pero aquí estoy jugando que tengo 32 bits para jugar. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de subnet vamos a, estos son valores hexadecimal, lo vamos a pasar a binario, como dice la lámina. Es decir, cada carácter tiene cuatro dígitos binarios y tengo abajo 16 ceros. ¿Ok? Esa parte de abajo va a pasar arriba en la pantalla. Dentro de subnet, que ya lo tengo en binario, ahora lo que voy a hacer básicamente es prender los bits. Eso es todo, señores, ya terminamos. Prendemos los bits. Tengo la red 1, que son todos los bits apagados, la red 2, que vendría a ser con el último bit encendido, la red 3, con el penúltimo bit y así sucesivamente yo puedo prender los bits como yo quiera. Si vemos la red 4, es un poquito más complejo, prendí los bits, no sé, como me vino al cerebro en ese momento, yo a veces digo como jugando a la ouija, con la red 4 y bueno, así me quedaron los bits encendidos. Pude haberlos encendidos obviamente como yo quisiese. ¿Qué resultado tengo yo? La parte de abajo nuevamente pasó a la parte de arriba de la lámina, tengo mi red 1, 2, 3 y 4 y los volví hexadecimal nuevamente. ¿Cuál fue el resultado? Tengo 2001 de B8 con 4 ceros, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 y la última, que son los bits encendidos, de manera un poco más aleatoria, sería la red 2001 de B8 a C1E 2.2 puntos barra 48. Si yo le asigno a esa red a una universidad, la universidad va a poder jugar, por ejemplo, con el siguiente campo, con los próximos 16 bits, que se llamaba división. Es decir, tiene 2 a la 16, que son 65.535 bits para jugar. Muchísimo más que cualquier asignación que la inmensa mayoría de ustedes haya realizado a cualquier universidad. Y el mismo caso para entidades de gobierno y para otros más. Y bueno, creo que ahí ya terminó la presentación. Quedo obviamente abierto para preguntas y cualquier comentario. Quejas también. Gracias, Alejandro. Mira, de preguntas veo que hay una que hace Raúl. Dice, para una red corporativa de miles de direcciones IP segmentadas en redes locales, ¿es recomendable convertir sus direcciones IPv4 y IPv6? Uy, esa es una excelentísima pregunta y la hacen muchísimas personas. Aquí vamos a tener un conflicto de ideas. Muchísimas personas lo recomiendan y muchísimas no. y me atrevo a decirte que la tendencia es que la mayoría no lo recomiendan. La mayoría de las compañías, claro, es muy sencillo, yo tengo un plan de enumeración en IPv4, llevarlo IPv6. Es muy fácil. Sin embargo, no es lo mejor porque quizás te estás extrayendo los problemas anteriores y la idea es que si lo vas a hacer con IPv6 comienza a ejercer y comencemos bien. Gracias, Ale. Por ahora no estoy viendo ninguna pregunta más. No sé si alguien tiene algún comentario porque todas las preguntas que han ido haciendo las hemos ido contestando a medida que iba la presentación. Si alguien quiere hacer algún comentario lo puede hacer ahora y si no, seguiríamos con el webinar. Bueno, un comentario que yo quería hacer es que estoy viendo que hay muchas preguntas relacionadas con el tema de la presentación que acaba de hacer Alejandro, dónde va a quedar su vida. Como venimos comentando en el chat, pueden ver ahí que en lagnic.net barra IPv6day va a quedar su vida todas las presentaciones y los vídeos del webinar que se está presentando ahora. A partir de mañana probablemente quede todo subido ahí. Mira, hay otra pregunta, Ale, de Alexander Castillo. Dice, el primer prefijo que se asigna para WAN tiene que ser siempre máscara barra 64. No, buena pregunta y gracias por traerla a colación. En realidad, no, tú pudieses usar el primer prefijo y si es una WAN perfectamente un barra 127, un barra 126, te va a funcionar perfectamente. La idea de utilizar el primer prefijo es básicamente para ubicarse más fácil. Hoy en día en el mundo IPv4, casi la gente agarran dos prefijos. Agarran un barra 30 para WAN, un barra 29, poco probable, pero digamos que pueden agarrar un barra 29 y quizás al cliente le asignan una barra 29, una barra 28, una barra 27. Por eso es que ahorita sería mucho más fácil. Una de las enormes ventajas que yo veo IPv6 sobre IPv4 es el plan de numeración IPv6 y es por esta cantidad de razones que yo he mencionado. Gracias por la pregunta. Gracias, Ale. Mira, hay otra pregunta de Ricardo Morcicri. RRDNS sobre SELAC está deprecado o depreciado? No sé, ¿hay tendencia a DHCP Qv6? No sé, a lo mejor tú entiendes mejor. Déjame ver si la ubico. Está en la sección de preguntas-respuestas está en la última. Sí, ya la vi. No, no está depreciado para nada. De hecho, la tendencia está yendo hacia allá. Hoy en día es muy normal que los sistemas operativos soporten la asignación de servidores DNS dentro de paquetes RA de router advertisement. Y referente a la tendencia de HCPv6 es otra excelentísima pregunta. Y me atrevo a decirte que no hay mucha tendencia hacia de HCPv6 a pesar de que es muy común. Y te voy a decir por qué no está, no hay tendencia de HCPv6. La razón primordial que está ahorita mandando en el mundo de los sistemas operativos es la limitante por ponerle ese término, depende de quien le pregunte después no compartir ese adjetivo conmigo, es que Android como demasiado famoso en el mundo de telefonía celular no soporta de HCP, ¿no? Entonces, bueno, en líneas generales Slack es lo que está mandando ahorita y si la gente me preguntase yo siempre me iría por Slack en lo personal. Y la parte de HCPv6 quizás en el mundo corporativo de desktop, de escritorio, hay compañías que les gusta tener de HCPv6 porque indiscutiblemente te permite mantener algún tipo de tracking de tus usuarios. La típica IPv4 también, que Magadres recibió tal dirección IP y ese tipo de cosas. Mírate, hay otra, ah, perdón. Ah, la estaba leyendo también, R Torre. Ah, sí, R Torre. En IPv4 usamos una barra 30 privada para WAN y una barra 29, barra 28 para LAN. En IPv6 vamos a un esquema barra 127, 28 para WAN y barra 56 o 64 para LAN. Sí y no. La primera parte puedes usar, bueno, barra 128 para WAN no porque sería barra 128 quizás para una lookback. Sería barra 126 o barra 127 para WAN y en la LAN siempre vas a recibir un barra 64, ni siquiera un barra 56. Y de hecho hay muchísimos dispositivos y si mi memoria no me falla, CherryPay es uno de ellos que nada más acepta barra 64 en la LAN. Ese se convirtió para bien o para mal en el estándar por defecto. En una LAN yo necesito asignar un barra 64. Cuando yo habla de barra 56 puede ser que yo pueda enrutar un barra 56 completo a un CPE a un router y luego puedo asignar diferentes VLANs SCIDs a mi red. Es decir, de un barra 56 ¿cuántos bits hay entre un barra 56 y un barra 64? Hay 8 bits. Yo pudiese tener 2 a la 8. 256 prefijos diferentes en mi red. ¿A qué se refiere perdón que pasaron las preguntas muy rápidas? ¿A qué se refiere con reservar un prefijo barra 128 para lookbacks? Espero no haberme equivocado cuando hablé. No es reservar el prefijo barra 128 para lookbacks. Es reservar un barra 48 y desde un barra 48 a un barra 128 voy a tener 80 bits. Es decir, tengo 2 a la 80 que es un número no sé con tendencia infinito pudiésemos llamar para direcciones lookbacks. Es decir, yo reservo un barra 48 como ISP digamos. Es decir, y cuando yo cada vez que yo necesite asignar una lookback en uno de mis dispositivos yo me voy a ir a ese pool de barra 48 y voy a agarrar cualquier dirección IPEC que esté libre y esa es la que le voy a asignar a mí a mi lookback dentro de mi dispositivo. Entiéndase router, switcher, firewall, cualquier cosita. Aquí hay otra Israel. Si quieres te la leo yo Ale. Dale, buenísimo, gracias. Así es más fácil. Dice, en ambientes de dual stack ¿podría generarse conflictos de ruteo con los dispositivos enrutadores y a su vez con los usuarios finales? Mi respuesta es Israel, si haces las cosas bien no vas a tener ningún tipo de conflicto. No estoy muy seguro también exactamente a qué te referías si quieres siéntate libre de expandir de poner un poquito más de información en la pregunta pero no, no debería haber ningún tipo de conflicto quizá era limitante que puedas tener en el tema de ruteo que veo que es tu consulta. De hecho voy a aprovechar a, nosotros tuvimos me refiero a la CNIC junto a un vendor muy grande tuvimos un webinar muy interesante sobre IPv6 en IGP en IGP me refiero a Yesayez o SPF versión 3 que está muy muy bueno así que quizás le puedes dar una mirada a esa charla. Pero volviendo a tu pregunta no deberías tener mayor inconveniente siempre y cuando hagas las cosas bien puedes tener protocolos de ruteo mixtos por ejemplo digamos que tú en Routador no soportó o SPF versión 3 pudieses tener o SPF versión 2 para IPv4 y pudieses tener a Yesayez o RIP NG por ejemplo para el mundo de IPv6. ¿En qué momento utilizamos la ID de interfaz? dice espectador anónimo y luego hay otra si quieres luego te la leo. Ajá mira referente a a la primera ¿en qué momento utilizamos la ID de interfaz? lo estamos utilizando todo el tiempo de hecho incluso si tú crees no tener IPv6 estás usándolo en este momento por ejemplo puedes intentar ejecutar IFconfig o IPconfig en el mundo de Windows y vas a ver ya que ya tienes direccionamiento IPv6 el interface ID básicamente hace referencia en líneas generales a los últimos 64 bits de la dirección de IPv6 lo utilizas todo el tiempo ¿ok? y bueno eso sería para responderte lo usas todo el tiempo y luego hay otra pregunta de Eduardo Guillén que dice ¿para una universidad será conveniente usar las direcciones FC00 o directamente no sé si lo quieres ver ahí o directamente usar direcciones unicas globales? Eduardo gracias gracias por la pregunta y eso que mencionas bueno es sumamente interesante ¿no? el hecho de las direcciones ULA que son la Unique Local Address es lo más similar a lo que se conoce en el mundo IPv6 lo más similar a direcciones IPv4 privadas mira en líneas generales te diría que no no es conveniente yo preferiría siempre utilizar direcciones IPv6 globales ¿no? una dirección IPv6 global es una dirección IPv6 pública pasa que ese concepto de pública también no se utiliza en el mundo de IPv6 si es conveniente o no va a depender de tu necesidad lo que sí te me gustaría mencionarte es que recuérdate que son no son excluyentes puedes utilizar una dirección ULA de la de la subrede FC00 con las direcciones IPv6 globales en tu dispositivo es perfectamente viable lo que sí tienes que tomar bueno si utilizas direcciones ULA probablemente vas a necesitar algún mecanismo de traducción o algo así para alcanzar internet gracias y bueno esta sería ya la última pregunta de Israel Jiménez que te recomiendas alguna herramienta para administrar el direccionamiento IPv6 en realidad sí hay muchísimos IPAMS disponibles en el mundo muchísimos son gratuitos y son muy muy buenos hay varios videos y hay presentaciones en YouTube en el canal de la CNIC que hablan sobre herramientas que permiten realizar la administración de direccionamiento IPv6 yo te diría que utilices al menos un Excel para arriba pero intenta evitar Excel también porque las direcciones IPv6 son demasiado grandes obviamente va a depender de tu red si nada más son un par de unas cuantas localidades probablemente lo puedas hacer en Excel pero si ya es un número mediano o incluso pequeño mediano ya te recomiendo que utilices algún IPAM serio que existen en internet y existen muchos compatibles con IPv6 y son gratuitos y son buenos así que no hay excusa Ale ya la última que estoy viendo que están aquí escribiendo por el chat Ed y Giovanni dice una pregunta un poco más de la práctica en sí si quiere implementar HSRP en IPv6 todos los equipos pueden soportar direcciones de tipo virtual lo digo porque tuve inconvenientes con un par de fabricantes bueno HSRP como tal es un protocolo propietario de Cisco es el Hot Standby Routing Protocol para el mundo IETF digamos existe el BRRP que básicamente hace lo mismo y si necesitas direcciones IP virtuales entre ambos dispositivos que se van a estar compartiendo vas a tener un primario vas a tener un slave donde ambos dispositivos van a saber quién es el primario y quién es el slave puedes tener múltiples direcciones para uno puede ser primario para algunas cosas el otro puede ser primario para otras direcciones se van a enviar muy frecuentemente paquetes para hacer de su conocimiento uno con el otro que está vivo y en caso de que alguno de los dispositivos caiga él va a tomar la dirección IP virtual digamos que tengo A y tengo B y la dirección A que tiene el primario se cae se cayó el equipo se apagó cualquier cosa el B va a tomar control de eso y está súper soportado en el mundo IPv6 sin ningún tipo de inconveniente bueno veo que siguen siguen haciendo preguntas si quieres hacemos un par y ya cerramos para terminar el módulo Alexander Castillo dice podría esta no sé si la he leído ya podría recomendar un software para gestionar IPv6 y luego preguntan si tienes nombre de algunos de esos IPAMS que habías mencionado y se utilizan direcciones dinámicas en IPv6 yo creo que así podemos ya cerrar porque veo que sigue la gente escribiendo lo que les quería comentar a todos es que bueno que estas preguntas vamos a intentar después redireccionarla a los panelistas que están hablando para publicarla en la página web donde vamos a publicar toda la información gracias a todos mira esteja bueno comencemos con la de recomendar un software para gestionar IPv6 el más común que yo he escuchado es IPplan del mundo open source y bueno si no es open source hay un par de fabricantes que sé que tienen varios la gente una compañía privada que se llama BT British Silicon tiene su propio software para la administración también Infoblox también tiene tiene algo de administración de direcciones IP si te dije dos privados y uno y uno y uno open source y me hablaste de direcciones dinámicas perdón Mari que es si no decían que si tenías el nombre de alguno de los IPAM y luego dice si utilizan direcciones dinámicas en IPv6 pregunta Ismael una de las bellezas que tiene IPv6 y si quieres tienes razón lo dejamos hasta allí Mari es lo siguiente y es otra ventaja que yo puedo veo de IPv6 sobre IPv4 en IPv4 yo nada más tengo como que dos sabores dos maneras de administrar las direcciones IP en IPv4 tengo DHCP o estática es las únicas dos opciones que tengo en el mundo IPv6 agrego como dos más realmente es como una más y una mezcla de otras dos yo puedo tener direcciones dinámicas como tú mencionas en DHCP v6 Dynamic Host Configuration Protocol versión 6 voy a tener Slack que es el stateless que básicamente tiene un enrutador que envía paquetes RA dentro del paquete RA contiene el prefijo que los hosts van a utilizar para autoconfigurarse tengo el manual es decir llevo tres tengo DHCP tengo Slack que es stateless autoconfiguration tengo el manual tengo el Slack tengo el DHCP v6 e incluso tengo una una extra que es el Slack más DHCP es una belleza esto básicamente el enrutador va a enviar un paquete RA y disculpen que lo menciona si es algo técnico router advertisement que lo van a recibir los hosts y en base a lo que contiene ese paquetito el host va a decir ah yo voy a configurar mi dirección IP v6 dinámicamente pero voy a agarrar información extra que puede ser mucha información extra del DHCP server es decir hago una mezcla entre el Slack más el DHCP por eso es que mi IPv6 es mucho más interesante tengo más flexibilidad a la hora de manejar mi direccionamiento IP y no estoy dejando lo que hacía con mi IPv4 es decir tengo lo que hacía con mi IPv4 más un poquito más los resumo disculpen si es fastidioso pero los resumo tengo Slack que es el más común un enrutador que manda paquetitos que me ayudan a los hosts a configurarse todo lo que necesiten tengo DHCP v6 tengo un DHCP server que va a a indicarle a los hosts como autoconfigurarse tengo manual yo puedo agarrar un host y ponerle la dirección IP manualmente 2001 2.db8 2.2.1 barra 64 lo puedo hacer perfectamente y la otra que es la combinación del Slack más el DHCP server el cual es indiscutiblemente valioso ¿no? entonces bueno hasta ahí lo dejo vamos a ver